Te quiero, Peter. Eres extraordinario. Más de lo que puedas imaginar. Prometo que volverás a verme en este mundo. O en otro. Esto es Canadá. Es el pirata que todos los piratas temen. ¡Barba Negra! ¡Bienvenidos a Nunca Jamás! ¿Eres valiente, Peter? Yo lo intento. Mi nombre es James Garcio. Intento salvarte la vida, chico. ¿Por qué? Yo me encargo. Bella dama, venimos en son de paz. El pequeño lleva la flauta de pan. Pan es el guerrero más valiente de nuestra tribu. Estaba escrito que a tu regreso volveríamos a unirnos contra los piratas. Si Barba Negra va a destruirlo todo, me enfrentaré a él. Arrodíllate. Jamás me doblegaré ante ti. ¡Arriba! ¡Allá vamos! Una antigua profecía habla de un chico. Un chico que desapareció de este mundo. Hasta que fue lo bastante mayor para regresar. ¡Vaya! Y liderar una revuelta contra mí. Un chico que podía volar. Vamos, chico. Haz que crean. Yo creo. ¡Yo creo! La laguna de las sirenas. Creo que te van a gustar. ¿Crees bien? ¡Yo quiero! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.